Todos los mexicanos que hoy nos reunimos en las más de 114 ciudades del país y del extranjero oporremos nuestro total respaldo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a la presidenta María Lucía Piña Hernández, primera mujer en historia del país y se nos parece especial, y se nos ha dado con instancia del poder ejecutivo hay que poner los marcas en el final a los ministros, particularmente a Arturo Zandíbal Lelo de la Real que puso de rodillas al poder judicial para complacer al presidente, Luis María Guzmán